Bueno, yo no terminé una función todavía que es la de intendente, que sigo hasta el 10 de diciembre como tal, entonces estamos ocupados en todo lo que es esa tarea administrativa, pero por supuesto que eso tiene también totalmente correspondencia con lo que vamos a hacer después, porque la problemática que nosotros tenemos diariamente ahí es la que también tenemos que plantear en la Cámara, son cosas que vamos a discutir en el Congreso de la Nación, cosas que le beneficien a Misiones, vamos a cumplir con lo que dijimos durante la campaña, que vamos a apoyar al gobierno de Alberto Fernández, pero sin olvidarnos esa mirada que tenemos como frente renovador misionero, esa va a ser nuestra misión en la Cámara. ¿Puedo dialogar con los otros colegas, si se quiere, que van a recibir también el certificado? Protocolarmente para un saludo, hermano, cada uno está ocupado en sus tareas habituales todavía y no pudimos dialogar, pero será frecuente y en ese tipo de cuerpo, como es una Cámara, el diálogo después del 10 de diciembre, cuando uno va a un parlamento, ya la palabra lo dice, después tiene que dialogar con todos, así que lo vamos a hacer. ¿Cuáles serán los proyectos que se volverán a insistir, que no fueron escuchados en este gobierno de Macri y que se tratará de lograr con el gobierno de Fernández? Hay muchas cuestiones que discutir, fundamentalmente recursos, si hablamos de esta provincia. No se olviden que estamos con una coparticipación de cuando teníamos el mismo índice, cuando teníamos 400.000 habitantes, estamos arriba de 1.200.000, entonces vaya si tenemos que discutir de compensaciones, sin perder de vista la situación del país y la situación que se tiene que dar a partir del 10 de diciembre. También hay que entender que el día 10 de diciembre no es una fecha mágica que a partir de ahí cambia todo, sino que queda un proceso que creo no va a ser fácil y sí nos están comunicando ya que lo primero que nos comunicaron que la tarea legislativa va a continuar, empieza el 10 de diciembre para nosotros, va a continuar hasta el 30 de diciembre y va a haber sesiones extraordinarias en el mes de enero, eso es lo que sabemos de antemano, pero por ejemplo todavía no nos dijeron la fecha de asunción, que supongo será antes por la ida del presidente electo y la vicepresidenta al Congreso de la Nación. Sí, con muchas expectativas y muy contentos por el pueblo misionero, que se abre una nueva etapa en la Argentina y en misiones para todos nosotros, así que sí, con muchas expectativas, positivas y contentos. Una semana de arco trabajo legislativo, poniéndose al día, proyectos que van a venir, bueno, no habrá muchas vacaciones, ya lo advirtió al presidente. Exactamente, no habrá vacaciones y nosotros el jueves de la semana que viene estamos citando a Basil Elbaso, al director ejecutivo de la ANSES, justamente para explicar un par de cosas que tienen que ver con nuestra comisión, nosotros somos, yo soy la presidenta de la Comisión de Seguimientos de Normas Tributarias y Previsionales, así que por supuesto no hay descanso y retomamos también nuestra tarea legislativa, ahora siendo diputadas actuales. ¿Y una con serena primera que impronta que van a tomar después? La prioridad número uno es que la gente pueda comer, esa es la prioridad número uno. Después la generación de creaciones de puestos de trabajo y también lo que nos piden muchos los misioneros es en relación a la creación de lo que venimos hablando a lo largo y a lo ancho, la gente, por ejemplo, los chicos de Andresito, los chicos de diferentes lugares, no tienen un lugar a donde ir a estudiar, así que eso también es una de nuestras prioridades. ¿Lo veíamos hablando con Sartori también? ¿Van a seguir con este diálogo? Sí, por supuesto, nosotros como vengo diciendo, tenemos que pegar ese salto de madurez que lo vamos a hacer nosotros, que lo vamos a demostrar desde la provincia de Misiones, todos los diputados, estuvimos hablando también inclusive con el diputado Schiaboni y vamos a hablar con todos. Acá el objetivo es que al misionero le vaya bien, al argentino le vaya bien y en ese sentido hay que sacarse los colores partidarios. ¿Adelantaron alguna prioridad del gobierno de los futuros, digamos, en cuanto a las leyes que van a tratar en diciembre y enero? O sea, las prioridades, el paquete lo va a anunciar Alberto, como corresponde, siendo el presidente, pero las prioridades, como te digo, es primero que la gente pueda comer todos los días y luego la creación de puestos de trabajo. ¿Es un problema que se da en la mayoría de las provincias, sobre todo en el norte del país, esto de la falta de trabajo? La gran mayoría de los argentinos y también una gran parte de los misioneros hoy, su preocupación es el trabajo. Volviendo a lo que decía de la interpelación a Basa de Elbaso, se supo hace dos días que nuevamente el gobierno nacional ha tocado los fondos de garantía del ANSES, ¿por ese rumbo también irán los gobiernos? Sí, también lo estamos citando por ese punto. Así que esperemos que el jueves de la semana que viene pueda venir el funcionario a dar explicaciones de lo que está haciendo con las arcas que son de los jubilados, por supuesto.